Durante junio del 2022, se hizo conocida la historia de Riker Webb, un niño de tan solo 3 años, que desapareció en los bosques de Montana, Estados Unidos. Su desaparición causó mucha preocupación, debido a las amenazas climáticas de la zona y la fauna salvaje. Lo que le terminó pasando a este niño, impactó al mundo. Porque todavía al día de hoy hay muchas preguntas. Hola. Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, como les comenté recién, les voy a relatar el caso de Riker Webb. Un niño al cual parece que le pasó algo muy perturbador, pero hasta el día de hoy no se sabe qué. Esta historia es muy interesante. Primero, porque es muy distinta a otras que le he traído. Y segundo, porque estoy muy seguro que ustedes van a tener muchas teorías al respecto. Así que me parece que me voy a callar, sin antes decirles lo de siempre, que si quieren otro caso parecido a este. Que explotemos el botón de me gustas y superemos los 40.000, y que comenten su opinión. Y por último, pero no menos importante, darles como siempre la bienvenida. Así que, al grano. Bienvenidos al caso de Riker Webb. Pero antes de comenzar, como siempre hay que mandar un saludo enorme a toda esta persona que me hacía en Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso, sabrás de eso en mi próximo video. Lo que les voy a hacer es seguirme en mi Instagram. Y si querés tener más chance de tener me gusta a mi última foto. Así que nada más amigos, hagamos silencio. Y comencemos con el video. Ok, el caso de este niño es muy interesante. Porque el mismo al poco tiempo reapareció. Para ser precisos, a los 3 días. Pero vean una cosita. El rostro del niño antes de desaparecer era este. Y cuando lo encontraron, pasó a ser este. Mucha diferencia, ¿no? Es más, esta mirada que tiene, es muy similar a la mirada de las Mil Yardas. Esta de las personas que han vivido un infierno en vida. Para que entiendan bien, acá en pantalla tienen algunos ejemplos. Estos que están viendo son personas que estuvieron en la guerra. O que tuvieron alguna angustia psicológica grave. Por eso, este caso es muy intrigante. ¿Qué fue lo que vio este niño en el bosque para tener esa mirada? ¿Les parece que repasemos el caso y después lleguemos a una conclusión? Perfecto, empecemos. El viernes 3 de junio del año 2022. Se reportó en el estado de Montana, Estados Unidos. La desaparición de un niño de 3 años llamado Riker Webb. Para ser precisos, el reporte se hizo en un pequeño pueblo llamado Troy. La zona donde reside este niño. Es conocida por tener una alta densidad montañosa. Una gran cantidad de bosques. Un clima que solo alcanza los 4 grados centígrados. Y muchos depredadores. Como pumas y osos. Su desaparición sucedió luego de que su familia lo perdiera de vista. La última vez que lo vieron. El mismo estaba jugando con el perro de la familia en el patio delantero. Con él también estaba jugando su padre. Pero después de ausentarse por 5 minutos. El niño ya no estaba más. Dos horas después de su desaparición. La policía del lugar recibió la alerta por parte de los vecinos. Y desde ese momento, oficiales junto a vecinos. No paraban de buscar ni un segundo. Igualmente el día sábado. Durante la investigación. Se registraron tormentas fuertes. Y temperaturas rozando los 0 grados. Lo cual perjudicaba la búsqueda. Y ponía en más peligro a Riker. Por esto, los oficiales del lugar lanzaron una alerta por desaparición a todo el país. Ya que no sabían si el niño se había ido solo o si alguien lo había secuestrado. Pero bueno, por suerte al poco tiempo. Con la ayuda de drones. Un equipo de rescate de más de 50 personas. Perros de búsquedas y herramientas especiales. El domingo, Riker apareció. El niño de 3 años. Fue encontrado sano y salvo. En un cobertizo aproximadamente a 4 kilómetros de su hogar. Las autoridades y los padres, aunque estaban muy felices. Estaban asombrados. No podían creer que solo lo encontraron con sed, hambre y frío. Y ya sé lo que se están preguntando ustedes. ¿Por qué estaban asombrados por esto? Porque la zona en la que anduvo el niño es muy peligrosa. Y pasó dos noches de tormentas fuertes. El mismo fue encontrado por una familia que revisaba el cobertizo que les pertenecía. Cuando lo encontraron, dijeron que estaba muy asustado. Pero que estaba de muy buen humor. Igualmente, en el caso, hay cosas que no cierran. Para comenzar, la mirada del pequeño. Esta mirada nos quiere decir algo. Al niño le preguntaron si le pasó algo. Si alguien se lo llevó. Pero el mismo no respondió nada. Otra cosa que es media rara. Es que los padres esperaron dos horas para avisar la desaparición. Esto a las autoridades les parece muy extraño. Y por eso todavía no cerraron el caso. ¿Ustedes qué creen que pasó acá? ¿Creen que los padres tienen algo que ver con esta desaparición? ¿Creen que lo intentaron desaparecer? No sé. Todo es muy raro. Y ahora, la otra pregunta. ¿Qué creen que vio el niño durante estos tres días para tener esta cara? Yo no creo que no haya visto nada. Esta mirada de las mil yardas no aparece de la nada. Solamente miren algunas personas que pasaron por cosas muy aterradoras. Y la tienen. ¿Todavía crees que no le pasó nada? Porque yo no. Así que nada más amigos. Por acá voy a finalizar con el video. Espero que les haya gustado. Si es así les invito a dejarme un buen me gusta. Además, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se los dejo en la descripción de este video. Así que nada más gente. Mi nombre es Juan de Palabra. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Suscríbete al canal!